Hola queridos amigos y amigas, hoy quiero compartir con ustedes mis colecciones Drácula que tengo hasta el momento. Hoy completé la de este año, pero acá les voy a mostrar. Acá tengo mi colección Drácula 30 años totalmente completa y con algunos repetidos. Creo que esta salió en el 2019 y acá tengo otros repetidos. Esta repisa por ejemplo está hecha con maderita y atrás la tapa. Y ese muñequito de atrás está hecho en cartón. Esta repisita que está como estilo atado, la hice totalmente en cartón, pegada con pegante de madera y silicona y pintada con vinilo negro. Acá tenemos nuestra colección del 2020 que fue la colección de Drácula de Monstruos del Mundo. También la tengo totalmente completa. Hoy, hasta hoy, por fin, pude completar el mapa. Y acá tengo algunos repetidos. Los otros los cambié, los vendí. Acá tenemos la colección del año pasado que es la colección de Drácula de Lugares Tenebrosos. Y por último, la colección 2022 que es nuestra colección Monstruos del Futuro. Ya por fin, hoy completé mi colección. Me hacía falta el pirata. Algunos repetidos los dejé. Y acabo de terminar mi repisa. ¿Listo? Espero se animen a hacer sus propias repisas. Y seguir coleccionando estas hermosas figuritas. Gracias a todos por los cambiatones, por ayudarme a conseguir las figuritas y por colaborarnos. ¡Chao!